y listo ahora sí lo voy a meter como una hora y media al horno chicas estoy vendiendo estas bengalas que no faltan siempre en año nuevo que bonita y pues va a ser nuestro set de fotos hola feliz 31 de diciembre oigan ando así todavía fodonguilla porque ando con la comida de hoy 31 de diciembre nos vamos para la casa de mi mamá no nos juntamos aquí en la casa como en navidad este entonces pero pues yo llevo comidas entonces me puse a cocinar todo aquí en la casa y hornear y todo y ya más al rato nos vamos a ir como a las 5 o 6 y ya me voy a llevar espero llevarme todo ya esté cocinado yo creo que sí porque ya no nos falta una cosa pero bueno aquí andamos cocinando ando haciendo cala la sopa es como tipo espagueti pero con otro tipo de sopa no es con espagueti pero le pongo los mismos ingredientes que el espagueti entonces está ya nada más de que hierva poquito ya saben que en estos hechos está el despapay aquí y más porque fuimos a surtir todita despensa entonces llegamos y aquí puse todo oigan este acá está el puré este lo hizo el esposo yo le cosí las papas y él se puso a a machacarlas este con la mantequilla sal y pimienta nada más entonces este miren por acá tengo todo el desorden todo no me importa ya saben que ando patas para arriba en estos cuando hay comida y en la cocina y así está todo el despapay este entonces pues bueno vamos a terminar aquí ahorita voy a poner a hacer también ahorita voy a poner a hacer también el rollo de carne y ahorita les enseño este lo que lleva y todo ahorita yo ya voy a seguir con esto me voy a picar unas cosas que puse como unas tres cucharadas de mantequilla un ajito a 100 cuadritos y acá no me ayudante mi pinche vamos a agregar el tocino es como una como una media taza de tocino más o menos fueron como tres tiritas de tocino que no se cosa tanto a dorado no nada más que se que si se cosa pero que no se dore al punto de que esté crujiente no la cebolla también ahí mismo verán la cebollita la cebolla y ahorita que ya esté ahí más o menos cocidito vamos a agregar arándanos manzanas fueron dos manzanas chiquitas picadas y poquitos arándanos y esta que es una lata de piña en almíbar esta se la vamos a agregar así toda ya vienen trocitos ya no hay que si la quiero más chiquita pues si no yo así la voy a agregar junto con el caldito con el almíbar esto ahorita es lo que va a llevar también él es mi pinche no no hagas caras miren acá anda el esposo que me van a ayudar no hagas caras acá anda el esposo ya le agregó la manzana y el arándano verdad ahora la lata de piñas por favor ayúdate todo así de la receta vamos a ver este qué tal pero yo digo que si queda bien así es que ya si ustedes quieren omitir algún ingrediente pues lo pueden hacer verdad pero a mí pues si me agradó la idea así de todos así es que bueno vamos a dejar a que hierva poquito y ahorita les voy a otro pechito se va a olvidar mencionarles que también lleva poquita pimienta y poquita sal pimienta molida y sal oigan acá esto ya está hirviendo pero lo voy a dejar un ratito más para que se consuma un poquito el jugo no en su totalidad porque si les deja un poquito juguito pues le va a ayudar a que no esté tan seco el rollo la carne entonces nomás voy a esperar a que baje un poquito y ya la apago mientras por acá ya puse este compré un kilo de molida de res limpia o sea sin grasa y medio kilo de molida de cuerco entonces es un kilo y medio y ya a esta le vamos a estar agregando pimienta pimienta pues ya ustedes la que vayan calculándole verdad y le vamos a agregar sal también pues a su gusto lo que ustedes quieran y le vamos a agregar también sal con ajo no es cierto ajo en polvo porque ya le agregamos la sal este es puro ajo en polvo este es pimentón dulce o paprika es lo mismo es la misma es el mismo condimento ya también a su gusto lo que ustedes quieran y listo ahora si este lo vamos a mezclar no llevaba huevo no verdad no por el momento no creo que no este le ponemos pausa y vemos si llevaba huevo si bueno y ya esto lo van a mezclar no me digan que guantes y que no sé qué es para mi casa y obviamente ya tengo mis manos bien limpias si ya me lo grabé mira mira si fuera para venta si hay que ponernos guantes pero es aquí para la casa chicas ustedes saben pues yo no quiero nada pues no comes y va a llevar también dos huevitos y ya ahora sí pues a mezclarlo otra vez ya puse ahora un papel encerado o puede ser aluminio pero a mí me queda bien poquito aluminio así que voy a usar este para el aluminio dejarlo para taparlo y aquí ya tengo la carne ya mezcladita y todo y lo único que voy a hacer pues es vaciarlo para acá y aquí lo que vamos a tratar de hacer es como un cuadro o un rectángulo con toda la carne hay que extenderla y marcar así como un rectángulo y aquí así como que la van aplanando con sus manos nada más y que no quede tan gruesa porque este lo vamos a ir enrollando y enrollando entonces donde lo enrolles pues va a quedar más más grueso verdad de todas las vueltas así es que vamos ya quedó así el rectángulo muchachas me quedó grande y me quedó no tan delgadito pero pues bueno ya está ya está donde me puede extender así es como quedó y ya ahora sí vamos a agregarle todo el nuestro relleno y también somos en cubitos en rebanados y va a llevar también y ahora sí hay que irlo haciendo rollito pues ahí poco a poquito como si fuera un sushi grandotote oigan así queda el super rollón acá se me estuvo medio que este desquipando y poquito pero miren aquí lo como que lo pega y aquí no pasó nada y ahorita que esta cosa se va a hacer así bien se va a este se va a hacer compacto eso es feo entonces ya aquí nada más este hay que agregarle las tiras de tocino ahora sí ya quedó listo todo como momia envuelto miren que bonito se ve y pues ya ahora nada más hay que envolverlo listo ahora sí lo voy a meter como una hora y media al horno chicas a 220 más o menos hola de nuevo chicas ya andamos ahora sí arregladitas ya maquilladitas y todo ya dejamos la cocina ya vengo camino a la casa de mi mamá este y ya traigo aquí pues el puré el espagueti y el rollo de carne al rollo de carne le faltó poquitito cualquier cosita pero se me hace que la voy a poner aquí otro ratito en la casa de mi mamá porque ya ya no me quería quedar allá ya sin tarde son las ocho y media entonces ya que con mi mamá lo meto lo meto otro ratito para que se termine de coser ya venimos acá todos bien guapetones acá andan los los niños si se ven ay si se ven no si se ven hijo mira román bien guapetón michelle que bonita michelle anda estrenando el look porque quiso que le hiciera flequito pero como ella es de cabello muy chino como yo este le dije pues te vas a tener que estar planchando todos los días entonces dijo que sí a ver si es cierto y si no pues lo va a traer chinito pero ahorita si lo trae el planchado y qué bonita se ve bien diferente y acá anda mía también bien guapa se planchó el cabello ella también dice pero ella se lo tiene el asio entonces se dio una pasadita nomás te dice una pasadita verdad sí y ella también el flequito ella sí se lo plancha todos los días pero pues michelle acá andaba también que ella quería pero bueno chicas ahorita ya vamos a llegar con mi mamá llegamos tantito aquí al al oxo a comprar hielo de una vez este se bajó mi esposo a comprar hielo de una vez nada más hielo a ver si hay y pues ya ahorita llegamos a la casa de mi hora y ya les grabo allá ya les mostré los platillos terminados el rollo que no se los mostré terminados bueno pues lo voy a meter un ratito al horno así es que al ratito las veo otra vez oigan este ya había regresado del oxo y allá en la otra esquina estaban vendiendo estas bengalas que no faltan siempre en año nuevo este prendemos estas bengalas grandes y qué creen se te olvidaron en la casa y no te compran otras sí se me olvidaron en la casa y le dije no pues ahorita si vamos a alguien que está vendiendo pues nos compras otras y sí acá en la esquina nada más que tuve que caminar poquito pero bueno si encontramos porque ya vamos a llegar casi con mi mamá y si no pues ya ya no íbamos a tener bengalas ya llegamos a la casa de mi mamá miren chicas mi mamá también puso lucecitas arriba y aquí en medio de su casa fue todo lo que puso nada más esos dos dice que ya el otro año pone un inflable a ver si es cierto pero bueno vamos a bajar todo lo que traemos acá la comida miren acá viene el pate este pate de filadelfia con arándanos y bueno esto les enseño adentro mejor porque aquí hay poquita luz esperen ahora si chicas ya aquí adentro ya hay luz miren así quedó el rollo de carne se ve súper rico aquí ya lo estuve cortando porque quería ver si ya estaba si ya estaba rico miren ahí se ve todo el relleno al rato que aparte una rebanada a ver si les grabo y bueno este ya quedó acá pues está la sopa como tipo espagueti y de este lado está la carne este va a ser pozole ahorita lo voy a terminar déjame tapo aquí para que no se enfríe y de este lado de este lado pues quedó el puré de papa que me traje de la casa y aquí mi mamá ya preparó la ensaladita de manzana ahora le tocó a ella la iba a hacer mi hermana pero pues quién sabe qué pasó y terminó haciéndola mi mamá mi mamá y por acá está el pate les digo que este es un pate de filadelfia y lleva este está como empanizado en pistaches y miren ya nada más aquí le agregan así la mermelada de chabacano o del sabor que ustedes quieran y oigan no se van a arrepentir queda bien rico esto y ya nada más va con galletitas craquets déjenme acá las tengo con galletitas ritz o craquets que pues son lo mismo listo ahora sí miren qué bonito se ve ya el pate con sus galletitas ya que queda bien rica la combinación de el filadelfia con el pistache y estas saladitas con lo dulce no hombre queda bien delicioso y ya quedó la mesa aquí más o menos organizada con las comidas y este compré estas miren de diademitas y estos de espantazuela se llaman así es que ya de aquí pues ya pasan cada quien agarrar su platillo acá hay pollo pollo al ataúd como asado no al ataúd y está bien rico y bueno por acá andan poniendo estos globos este aquí arriba para reventarlos ahorita quedan las 12 con un alfilercito cada quien y vamos a reventar todo que bonita nada más yo lo anduve poniendo ahí con mi esposo este pero miren que bonita nos quedó y ya acá en el techo estuvimos poniendo así también este globos para ahorita estarlos reventando ahorita a las 12 y bueno aquí pues va a ser nuestro set de fotos está bien bonito miren en 2024 no más que esta semana queriendo desinflar ya los inflé como 2-3 veces pero bueno ya nos tomamos foto para que antes de que se desinflen así es que pues bueno aquí andamos chicas ahorita son como las 11 de la noche y ahorita a las 12 pues nos ponemos a reventar todos los globitos ya si no alcanzo a hablar así con ustedes que ya no me les haga tomas pues de que andamos aquí ya las 12 ando el abrazo y reventando pues bueno ya saben que les deseo feliz año nuevo que se la pasen súper súper bien en su casa con toda su familia y que este que tengan un próximo año nuevo pues con mucha salud ya saben este amor felicidad vamos a empezar vamos a empezar A little nonsense, is what I need Now if you wanna get the best of me My smile, that's for sure And how you are the best of y'all I don't know, if I'll make it home I don't know, not like I know All I know, found out this cool Only know what the best of y'all So I, dance the night away When nobody's awake, I'll be the last to stay And I, dance the night away When nobody's awake, I'll be the last to stay And I, dance the night away No matter what they say To wait in and you've lost your fans Pretend I don't know how this night could dance I feel your heartbeat at the DJ place Oops, I did it again I don't know, if I'll make it home I, dance the night away Take me, I'm De abajo, de la panza. De la panza. Cuatro, cinco. Dos, tres, 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 cuatro, cinco. ¡Vale! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! Y pues bueno chicas ya con estos juegos estuvimos cerrando nuestra noche de año viejo y comienzo de año nuevo. Estuvo súper divertido. Aquí ya se los puse pues un poquito en cámara rápida porque la verdad es que fue un despapalle. Estuvimos bien contentos, nos divertimos mucho con los juegos, les digo están súper súper divertidos. Participamos pues todos los niños, todos los adultos y pues bueno bien contentos en familia que es lo más importante. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado todo este año conmigo acompañándome en cada uno de mis videos. Espero seguir contando con ustedes todo este 2024. Les deseo pues les mando mis mejores vibras, les doy mis mejores deseos para este año que comienza. Que sea muchísimo mejor que el año que termina, que todos sus deseos, sus metas se cumplan, todos sus anhelos de su corazón se cumplan. Que venga con muchas bendiciones, con mucha salud que es lo más importante, ustedes lo saben. Con mucho amor y con mucho dinero también, ¿por qué no? También hay que decirlo porque pues sin dinero ya saben que pues nos limitamos en muchas cosas. Así es que todo es importante, todo se vale. Yo les agradezco cada uno de ustedes que me acompañen en cada uno de mis videos. La verdad es que para mí vale oro y pues bueno, yo espero seguir viéndolas y contando con ustedes. Este fue mi último video que grabé del 2023, pero es el primer video que subo aquí a la plataforma en 2024. Este video lo estarán viendo pues yo creo que como el 2 de enero, así es que es nuestro primer videíto de este año. Y pues bueno chicas y chicos, nos vemos en un próximo video. Les quiero muchísimo y les mando un beso. Bye. Bye.